Por los que han querido cortar mis alas Yo sé que es fuerte lo que rosa mis amigdalas Los que me miran para abajo, no valoran este trabajo Como me ves te miro, la igualdad ni amparo No soy avaro, no es por el varo Dedicarme al rap, está saliendo caro Hablo de envidia, es al apago El sol pa' todos brilla, no lo has pensado, no se ha cerrado Me doy cuenta por lo que tu mente inventa Te lo dice un colega, tu familia completa El mundo se acaba y todos en guerra Por ver quién es el number one Raperos que pelean por fans y fanboys Su nuevo hip hop es pasajero Perderon los principios del rapero Para eso vine a cambiar el quiero Menos templos, un ejemplo, educación primero Por mi nación, el mundo entero Mi sentir, pensar, ir dejando La libreta llenando No tengo libreto, estoy improvisando Rimas bultosas, lírica inquieta Casado con el hip hop, juro solemnemente Rimar la neta hasta mi muerte Tuve que perderme para encontrarme Por mucho que le dé prisa a nadie pa' esperarme Todo a su tiempo Y en el templo Quiero vengarme